En los próximos 5 minutos, te enseñaré a hacer el golpe al callo perico, tú solo, completamente en sigilo, sin ser detectado, y completando el desafío de élite, el cual consiste en no fallar hackeos, salir con la bolsa llena, y completar el golpe en menos de 15 minutos, en este caso fueron 11 minutos con 10 segundos. Mi guía detallada de este golpe, la cual parece ser que le está gustando a la gente, está en la parte superior derecha del video, y sin nada más que decir, comenzamos. Respecto a las misiones preparativas, primero seleccionamos el submarino, hacemos las 4 misiones de equipamiento, en armas elegimos conspirador y ponemos silenciadores, y de las últimas 3 misiones no hacemos ninguna. Identificas la entrada del drenaje o desagüe, identificas la salida del puerto principal, e identificas los recursos para robar que haya alrededor del puerto principal. También deberás haber identificado la pintura que está en la oficina del rubio, seleccionas el submarino como vehículo para entrar, como punto de infiltración seleccionas el drenaje, como entrada al complejo seleccionas el drenaje también, como punto de escape escoges el puerto principal, y el tiempo escoges día. Para empezar apareceremos en el submarino y tenemos que nadar todo recto hasta entrar en el drenaje. Cortas las barras del drenaje, continúas avanzando hasta la escotilla para entrar al complejo. Una vez dentro te das la vuelta, avanzas, subes las escaleras, subes las otras escaleras, matas los dos guardias que tienes enfrente, ten cuidado que nadie te vea pasar. Giras a la derecha, avanzas y vas a soltar este muro. Saltas la esquina con los arbustos y avanzas con cuidado por este pasillito. Das vuelta a la izquierda en las escaleras y matas al guardia que vas a tener ahí arriba. Rodeas hasta encontrar otras escaleras, matas al guardia, avanzas por las escaleras con cuidado porque adelante vas a tener otro guardia. Matas al guardia, sigues avanzando por las escaleras, entras por la puerta a la oficina, agarras la pintura, puede estar en esta esquina o en la esquina contraria, agarras la llave que está en el escritorio y regresas por la ruta en la que entraste. Una vez en la parte de abajo de las escaleras, das vuelta a la izquierda, saltas y entras al pasillo de la derecha, otra vez a la derecha y hasta una puerta la abres. Avanzas y a la derecha tendrás los hackeos de las huellas. Haces el hackeo y abres la puerta. Entras ignorando todo el loot secundario porque no podemos acceder a ellos a menos de que seamos dos jugadores y abres esta puerta. Ya simplemente recoges lo que te indica la misión, en caso de que sea la caja fuerte te van a mandar el código de la caja por un mensaje. Vuelves a regresar por donde hemos entrado y aquí vamos a avanzar y vamos a ir por el mismo pasillo que entramos la primera vez. E igual subimos las mismas escaleras y giramos a la derecha y aquí vamos a tener esta puerta. La abres y primero matas al guardia de la izquierda sin que te vea ninguno de la derecha. Vienes por este pasillo y esperas a que venga otro guardia. Matas al guardia cuando se acerque a ti, matas al último guardia y sales por la puerta que indica en amarillo. Aquí avanzas, matas al primer guardia, matas al segundo guardia, te acercas y matas a los otros dos guardias. Vas hacia la casilla pegándote a la pared para que no te vea la cámara, tomas la moto que está aquí y te vas por el camino. Aquí tienes que ir hacia el punto amarillo, no tienes que seguir la misma ruta que yo, solamente ten cuidado de no caerte porque si te caes probablemente te vea el helicóptero que te viene persiguiendo. Cuando estemos aquí vamos a recoger el loot que nos salga en el mapa, que ya lo habremos identificado previamente. Hay que ir al lugar donde haya dos opciones para lootear, en este caso hay dinero y mota. Matamos al guardia. Para esto puede haber dos posibles ubicaciones que habré dejado en imágenes al principio de este video. Abres la puerta y recoges todo el loot. Sales y con cuidado vas matando a los guardias que están en el camino, dirigiéndote hacia la lancha que te sale en el mapa. Recuerda siempre apuntar a la cabeza porque si no les das en la cabeza a los guardias que están en el muelle, se van a caer al agua y van a empezar a gritar y alertarán a los demás guardias. Te subes a la lancha cuando todo esté despejado. Opcionalmente puedes matar a este guardia si quieres hacer sigilo perfecto. Avanzas y simplemente tienes que ir todo recto hasta que te aparezca la pantalla en blanco y ya habrás completado el golpe. Con las bolsas completamente llenas. Y listo, has completado tu golpe. Si quieren ver este golpe más a detalle, les voy a dejar la notita en la parte superior derecha, donde explico perfectamente y con mucha claridad todo el golpe. En este caso fue simplemente para quienes lo querían ver así muy rápido, pues que ya tuvieran la opción. Así que espero que les haya servido esta guía para hacer el golpe perfecto del Cayo Perico. Recuerden que hago streamings en Facebook Gaming, con el mismo nombre que tengo aquí en el canal, SRBrest. Así que les agradecería mucho si se pasan por mi página. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y pues nos vemos en el próximo video. Cheers! Chau!